Creo que es ya más que evidente. Los que decían que era todo una conspiración, ahora se lo empiezan a comer con patatas. En poco más de un mes han pasado muchas cosas. Vamos a ver un breve resumen. Hemos visto esta lamentable performance promovida por el Ayuntamiento de Barcelona en la que vemos a estos dos señores. Y aquí, a primera fila, vemos la reacción de las niñas un tanto escandalizadas. Que uno se pregunta ¿y qué hacen ellas ahí? Creo que es tan lamentable que un ayuntamiento coordine actos así como que los padres de estas niñas les permitan estar ahí. Hemos visto también un taller de travestismo para niños en Terrassa, también en Cataluña, dirigido, como digo, a niños a partir de seis años, en el que les han hecho jugar a ser una versión diferente de sí mismos. Es un taller infantil de travestismo que organiza el Ayuntamiento de Terrassa. Lucía Fernández va dirigido a niños de entre seis y doce años. ¿En qué consiste el taller? Pues Sandra, los niños se inventarán un nombre, se vestirán con la ropa que quieran y así construirán otra versión de sí mismos. Después, cuando el niño diga dudar de lo que se siente ser, los papás podrán decir ¡Ah, es que a lo mejor tenemos un hijo trans! Y se le acaban amputando al niño sus miembros, fruto de una confusión creada artificialmente y animada por la torpeza de sus padres. También el mes pasado vimos una gincana sexual para menores organizada por el Ayuntamiento de una localidad también catalana, los catalanes estamos en racha, en la que una de las pruebas era colocar con la boca un preservativo en un plátano, untarlo con miel y nata y lamerlo. Una gincana para menores. Y hace escasos días vimos las declaraciones famosas de nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero, diciendo claramente que si el niño quiere y lo consiente, debe de poder mantener relaciones sexuales con quien quiera. Un planteamiento que es sencillamente absurdo, puesto que los niños no tienen el criterio lo suficientemente desarrollado como para poder decidir conscientemente qué es bueno para ellos y qué no lo es hasta llegar a cierta edad. Por ese preciso motivo, por ejemplo, un niño no puede ingresar en prisión. Pero esto Irene Montero ya lo sabe. Algunos medios de comunicación y una parte del sector progresista ha intentado justificar lo que dijo Irene Montero como diciendo que se la había malinterpretado. Claro que no. Irene Montero ha dicho exactamente lo que quería decir. Y han estudiado nuestra reacción para poder ver si pueden avanzar más o menos rápido. Así es como lo hacen siempre, no es ninguna novedad, lo venimos advirtiendo. Estamos en plena ventana de Overton. Bueno, pues todo esto ha ocurrido en poco más de un mes y ha ocurrido todo solamente aquí en España. Pero esto no ocurre solo aquí ni mucho menos. Ayer mismo, por ejemplo, sin ir más lejos, Eduardo Berastegui publicó un texto señalando las intenciones de una iniciativa de reforma legislativa en México que va muy de la mano de las propuestas de Irene Montero. Que por suerte para los mexicanos, según me escribió Verónica Toller, directora de comunicaciones del Movimiento Viva México, ayer frenaron la sesión donde iban a tratar ese tema. Desde aquí aplaudo y animo a todos a seguir el gran trabajo que están realizando desde el Movimiento Viva México y el Movimiento Freedom que luchan contra toda esa agenda que se nos está imponiendo. Pero cada país del mundo occidental tiene sus propias miserias y no hay duda de que la agenda avanza a nivel global. A estas alturas es ya más que evidente que tienen puesto el foco en los niños y van a por ellos, a arrancarlos de las manos de sus padres y a destrozarlos. Y qué bien que son ya muchos los que están empezando a ver las cosas con mayor claridad que antes. En este canal llevamos años informando y advirtiendo de hacia dónde nos dirigíamos. Se me ha llamado conspiranoico, exagerado, embustero, manipulador, etc. Cuando me han invitado para entrevistarme en otros canales, antes de empezar en privado me han dicho mucho cuidado con lo que vas a decir. Y ahora hablan de esto. Bueno, pues me alegra enormemente que ahora vean las cosas que antes no. También youtubers a los que sospecho que no les caigo muy bien por considerarme homófobo. Parece que últimamente están viendo muchos de mis vídeos sobre este tema y hasta copian mis frases palabra por palabra. La repiten sin mucha confianza en lo que dicen y se les nota un montón. Pero da igual, en todo caso agradezco que ahora hablen lo que antes callaban y querían que yo también callase. Porque lo importante aquí es que la gente se entere de que hay una agenda que pretende normalizar la pedofilia. Que por un lado quieren acercar a los niños a la sexualidad de una manera absolutamente inadecuada y prematura con la excusa de darles derechos y por el otro blanquean la imagen pública del pedófilo, convirtiéndolo en una víctima incomprendida de la sociedad, que realmente nunca haría daño a los niños, sino que sólo los aman. Y están utilizando exactamente la misma retórica victimista que han utilizado con el colectivo Arcoiris, con el objetivo último de sumar la P a su popurrí de letras. Y todos sabemos qué provocará esto. Las declaraciones de la ministra Montero sirven como termómetro para identificar hasta dónde pueden llegar, hasta dónde nosotros estamos dispuestos a ceder. Y si finalmente consideran que la pedofilia tiene una imagen demasiado difícil de limpiar, pues lo que van a vendernos es que se trata de un derecho fundamental de los menores. Y por ahí iban los tiros de nuestra ministra. Por eso es tan importante que si los padres no despiertan y entienden que son ellos los que tienen que educar a sus hijos, que tienen que pasar tiempo con ellos y que les tienen que proteger de los ataques de toda esta gentuza. Porque si no, sus hijos serán corrompidos. Y francamente me doy cuenta de que muchos padres no se están enterando de la película. Cuando les cuentas acerca de todo esto, se quedan mirándote en cara de... ¿Qué? Despertad de una vez. Ya no sé, ¿qué más necesitáis? Si aún no lo veis claro, os comparto una lista de reproducción por aquí, con 16 vídeos que he grabado a lo largo de estos años sobre este tema, incluidas un par de entrevistas en televisión, en los que pongo muchos ejemplos y explico cómo se está llevando a cabo esta estrategia a nivel global con el fin último de que aceptemos la pedofilia como algo normal. Queridos amigos y seguidores, por favor, compartid este vídeo para que mucha gente lo vea. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Gracias!